Buenas noches de la tarde, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión de este lunes 16 de septiembre. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre es un gusto poder acompañarle. Hoy abordamos todos los incidentes y sucesos ocurridos durante el recorrido de las Antorchas por los 203 años de independencia. Hechos armados, asesinatos y accidentes son los protagonistas. Bienvenidos, vamos a los titulares. Una mujer muere adentro de un automóvil en la zona 1 de Misco el fin de semana mientras pasaban los desfiles. Algunos vecinos relatan que la víctima buscaba llegar a los bomberos, pero no pudo. El Congreso de la República empezará a discutir una ley que promueve aumentos salariales a policías. La iniciativa también contempla sancionar por confeccionar uniformes policiales. Y bueno, otra lamentable noticia es que el cuerpo de una mujer fue localizado dentro de un vehículo luego de la celebración de las fiestas patrias en Misco. Una de las hipótesis que se maneja por las autoridades es que la mujer tenía dengue y buscaba llegar a la estación de bomberos para ser atendida. Esdras Las nos amplía los detalles. Esdras, adelante. ¿Has tenido alguna declaración por parte de las autoridades? Buenas tardes, Rocío. Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Déjame comentarte que estamos ubicados en la quinta calle y sexta avenida de la zona 1 de Misco, donde las autoridades de los bomberos voluntarios dieron a conocer la localización del cadáver de una mujer identificada como Otilia Andrea Canel Chávez, de 39 años de edad. La mujer había sido localizada la noche del 15 de septiembre en este lugar. Según dieron a conocer las autoridades, la causa de muerte podría estar relacionada al dengue. Las autoridades la localizaron a unos metros de la estación de los bomberos. Se cree que esta mujer iba en búsqueda de la atención que los bomberos le podrían dar derivado a una caída que esta tendría dentro de su residencia, pero señalan que esta mujer no llegó a tiempo y eso provocaría la muerte de la mujer. Por su parte, las autoridades del Ministerio Público dieron a conocer que ellos están realizando la investigación correspondiente para poder determinar cómo sucedió este hecho, ya que los vecinos de esta área señalan que la mujer se habría topado con complicaciones para pasar derivado a las festividades que se estaban realizando en estas zonas, mientras que otros de los vecinos de este lugar señalaron que la mujer no habría logrado llegar hasta la estación, pero que el paso sí estaba. Escuchemos las declaraciones de ambas partes. La verdad que sí había tráfico porque estaban pasando los desfiles y no se podía pasar. Entonces eso me imagino yo que por esa razón los bomberos no podían pasar, ¿verdad? Y pues la señora quedó en este lugar cabal fallecida, ¿verdad? Entonces por esa razón fue que los bomberos me imagino yo que no pudieron pasar porque estaban pasando los desfiles y como lo que hacen allá enfrente de los bomberos es que mojan siempre a las bandas que van pasando y todo es la tradición, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucedió, ¿verdad? Con lo que es una actividad donde había muchas personas, ¿verdad? Celebrando las actividades del 15 de septiembre. Desafortunadamente, ¿verdad? Cabalmente yo vi al subir una ambulancia que estaba ahí atorada, perdón, ahí puesta y lo que pasó por mi mente fue que yo dije cómo hay personas que no le pueden dar vía a la ambulancia. Cuando fui acercándome a la ambulancia me di cuenta que había mucho tráfico. Aparte del tráfico había una gente exagerada, exageradamente gente, ¿verdad? Por la actividad del 15 de septiembre. Hoy sí, porque la multitud de gente fue donde nos dimos cuenta que había una persona fallecida en un carro. Pero por lo que comentaban aquí la gente que era que venían para los bomberos. Pero como se llama, ya no les dio tiempo llegar, ¿verdad? Entonces, como que le dio un paro cardíaco ahí, ahí quedó él. Ante estas declaraciones, como equipo de Guativisión nos dimos a la tarea de buscar la postura de la municipalidad para determinar lo que sucedió y ellos nos señalaban que al momento de este hecho el paso estaba libre y que estaban terminando las festividades que se tenían en este lugar. Pero que esto no habría impedido que la mujer llegara hacia la estación de los bomberos voluntarios. Escuchemos un poquito la postura que nos dio la municipalidad. En la cuarta calle y sexta avenida se tuvo expedito el paso. No interfirió ningún desfile a esa hora, luego de que todos estaban posicionados frente a la municipalidad de Misco. Los establecimientos educativos estaban en acto cívico y no representó ningún inconveniente ya que ahí se parquean los taxis y también hay fotografías donde los taxis estaban esperando salir, esperando a sus clientes y por ende se deja esa arteria principal con total movilidad y también calles alternas. Es por eso que no pudo perjudicar el paso de ninguna ambulancia y tampoco este vehículo que trasladaba a la fémina que se dice que falleció dentro del automóvil. Desconocemos el móvil del hecho, tendrá que ser el ministerio público. No obstante, siempre estamos para salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos, garantizarla. Y en efecto, también tenemos a nuestros bomberos municipales de Misco y tenemos nuestras cámaras de monitoreo, de las cuales no persistió ningún inconveniente al momento de su traslado. No obstante, se dice que fue por dengue. Otros indican otras versiones, de la cual, como le digo, no podemos esclarecer el hecho. Serán las entidades correspondientes. Según la investigación que el ministerio público hizo preliminarmente, ellos tienen el dato que la mujer habría tenido dengue y esto habría provocado que ella tuviera algún tipo de complicaciones de salud. Pero los bomberos señalaron que esta mujer también tendría algunos golpes en distintas partes de su cuerpo. Por ello, la investigación que está realizando el ente investigador podrá determinar las causas de la muerte, ya que el Inasif ha señalado que ellos no tienen registro todavía del ingreso de Otilia Andrea Canel Chávez, de 39 años. Esta es la información que yo tengo hasta el momento, con imágenes de mi compañero Emilio Chan, reportó Esdraslas. Este caso revela que compañía que reciben fondos del Estado. Tenemos indicios que se han apropiado del IVA y se han negado a pagar impuestos a la red. Todo lo que suelen, les repite, en más de 200 compañías, es una dirección que no existe. No podemos permitir lo que hoy vamos a revelar. Por la extensión del fin de semana, por el azueto al sector público, se pudo observar gran tránsito de vehículos con dirección a la costa sur por la autopista Palines-Cuincla. Vamos con Carlos Paredes, quien está en la ruta, y nos informa cómo se encuentra la situación a esta hora. Carlos, vamos contigo. Cuéntanos. Saludos a los estudios, gracias por el cambio. Buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Nos encontramos en el kilómetro 44 de la autopista Palines-Cuincla, en donde podemos informar que el tránsito, al menos hasta esta hora, es fluido por este sector. Sin embargo, aquellos automovilistas que vienen de la parte norte hacia la costa sur tienen un poco de complicación. Esto al ingresar ya a la autopista, debido a que de los dos carriles que se vienen de esa dirección, pues se reduce a uno. De igual forma, de sur a norte. Y eso es lo que en algún momento puede causar dificultad para transitar. Sin embargo, el paso acá por el hundimiento, el kilómetro 44, es fluido. Indicar que, según ha comentado Proviar, en el fin de semana, el tránsito hacia la costa sur fue bastante cargado. Y esto es lo que nos indican en relación a las acciones que implementaron para que el tránsito fuera fluido en esta autopista. La carga vehicular hacia el sur fue bastante fluida. Entonces, bastantes usuarios, al parecer, por el puente que se ha tenido en estas fechas, han decidido viajar al interior del país. Entonces, por el día de hoy, Proviar ha destacado varias unidades aquí en el sector de la autopista para tener reconocimiento de la ruta y puntos estratégicos de regulación y administración de tránsito. Y es que, ante este fin de semana extendido, debido a que este día se le dio al sector público el azueto, se espera que la mayor carga vehicular de sur a norte sea mayor en horas de la tarde. Después de mediodía, por lo regular, siempre ha cambiado la afluencia hacia el norte. Entonces, ya tenemos unidades en distintos puntos donde posiblemente se hagan algunos embudos para agilizar el tránsito y ordenarlo de igual manera. Y es que, tras este incremento de tránsito que se espera en horas de la tarde, también Provial hace las recomendaciones. Esto para evitar accidentes en esta ruta. Hay que recomendarles un poco de paciencia, respetar los límites de velocidad, usar su cinturón, hacer caso a las indicaciones de los privados de Provial en los puntos. Y es que, tras la fuerte carga vehicular que se mantuvo durante el fin de semana, se espera que en horas de la tarde los automovilistas emprendan su retorno hacia la ciudad capital. Por lo que se espera una fuerte cantidad de vehículos acá por la autopista Palín Escuintla. Informó desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Vemos en este momento los mensajes que ustedes, nuestros televidentes, nos han hecho llegar a nuestro WhatsApp de Guatareporta. De Guavetenango recibimos el reporte sobre un asalto que terminó en tragedia. Se trata de los ocupantes de un pick-up que fueron interceptados por hombres armados que, tras consumar el robo, lanzaron un artefacto explosivo al vehículo, causando la muerte de dos hombres. El mensaje da cuenta que el hecho ocurrió el viernes pasado entre Chacaj y Castavida, en Nintón. En este lugar opera una banda de delincuentes que ha sembrado terror en el área. Así el reporte que recibimos. Vamos paso al reporte que recibimos de Retaluleu. Se trata de imágenes que muestran algunos daños que han dejado las lluvias y fuertes vientos que se han registrado en el municipio de San Martín, Zapotitlán. Entre los baños se contabilizan árboles derribados, techos dañados y derrumbes de regulares proporciones. La información nos la compartió nuestro televidente Efraín Morales. En el segmento Versos por Guate, la niña Génesis Calderón nos trae un mensaje sobre la importancia de cuidar el aire para nuestra vida. El aire natural que alimenta mis pulmones me deja respirar con muchas ilusiones. Entra por mi nariz con suave el hotel. Yo soy muy feliz. Salpita mi corazón. Muchas gracias. Entre la euforia de las fiestas de independencia, varios guatemaltecos salen a las calles a correr con antorchas en conmemoración a esta fecha importante. Pero cada grupo tiene su particularidad. En este caso, un video que circula en redes sociales muestra una antorcha bastante peculiar, siendo encabezada por una pareja de recién casados. Esto ocurrió en Cobán, Altamera Paz, y muestra al esposo con la antorcha en alto y la novia con el ramo en la mano, siendo vitoreados por un grupo de corredores. Reinas nacionales, internacionales y locales salen en caravana de carrozas y recorren las principales calles de Xela. Los guatemaltecos se aglomeran para disfrutar de estas fiestas. Vamos con Lucero Zapalú, quien nos tiene los detalles y, por supuesto, esas imágenes. Lucero, queremos verlas. Adelante. Hola, Rocío. Buenas tardes, compañeros en el estudio y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Un placer saludarles desde la ciudad de Altense, donde desde tempranas horas, cientos de personas, quetzaltecos y visitantes han abarrotado las calles desde la avenida La Independencia, en la zona 2, hasta la zona 7, en el rondel de Tecumumán, donde finalizará la caravana de carrozas que se tiene programado para este día. Los vecinos están en las calles desde las 7 de la mañana, esperando saludar a las reinas. Recordemos que son 22 reinas las que visitan la ciudad de Quetzaltenango de diferentes departamentos de Guatemala. Asimismo, hay reinas internacionales y las reinas y representativas de Quetzaltenango, quienes conformaron parte de esta caravana. Los invito a presenciar el desfile carrozas de reinas y disfrutar de Xelafer. Pues, en lo personal es diversión para venir a disfrutar con toda la familia. Con esta información, regreso con ustedes a los estudios desde la ciudad de Quetzaltenango, Lucero Zapalú. Vecinos de Huehuetenango piden ayuda luego de los estragos por inundaciones de la semana pasada. Los detalles de la situación se los contamos en Noticiero Guatevisión. Vecinos de los sectores afectados por las inundaciones del jueves en Huehuetenango hacen un llamado a las autoridades para agilizar las tareas de reconstrucción de puentes, limpieza de viviendas y asistencia humanitaria. Vamos con Mike Castillo, quien está en el puente Los Toneles, con el reporte. Buenas tardes, Mike. ¿Qué información nos tienes? Hola, Rocío. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Aquí en este puente de Los Toneles, entre la zona 8 y zona 1, además que conecta con la zona 5 de esta cabecera departamental, el colapso de este puente que les vamos a mostrar, precisamente derivado de la lluvia del pasado jueves, ha dejado un comunicado a todo este sector. Este puente que fue dañado desde el 2005 y que no tuvo el mantenimiento correspondiente colapsó como parte de los daños que ocurrieron durante esta tormenta que ya les indicamos. La situación aquí es compleja, pues esto ya está trayendo consecuencias no solo para los vecinos, sino para quienes desean utilizar esta ruta. También es importante mencionar que las autoridades han anunciado que reparar esta estructura costaría por lo menos 5 millones de quetzales. Este no es el único puente, también hay daños soportados en otras estructuras. La tormenta del pasado jueves ocasionó una serie de inundaciones en diferentes sectores, pero las áreas más afectadas fueron la terminal. Y aquí en el sector en donde nos encontramos, aún sigue difícil la situación. Y es que los vecinos habían pedido intervención de las autoridades, pero esta no llegó. Por lo mismo ahora hacen un nuevo llamado para que se agilicen los procesos y que este tema de recuperación de esta importante vía pueda ser lo antes posible. La verdad es que estamos preocupados porque desde el día jueves empezó a suceder esto, verdad, que se empezó a caer el puente, pero hasta el momento no hemos visto ningún apoyo, verdad, y nosotros llamamos a la conciencia, al alcalde, verdad, que se ponga la mano en el corazón y puedan venir a ver cómo nos ayudan. Porque primero que nada, pues este puente es muy importante para la ciudad porque ayuda a descongestionar el tráfico, verdad, y son vías que nos sirven para el crecimiento y desarrollo del departamento. Entonces ahora nosotros lo que necesitamos es, verdad, ver de qué manera y que lo hagan de manera urgente. Primero porque necesitamos, verdad, la seguridad de nuestros vecinos aquí en este sector debido a que el río pues está socavando. La verdad que nos afectó bastante porque la verdad somos varios, no solo soy adiós, sino que somos varios los locales que estamos por acá y estamos afectados por lo mismo. Y tal vez hacerle un llamado a las autoridades que hagan algo porque la verdad es una calle muy transitada y ahorita no, ya ni pueden pasar caminando por lo mismo. Lo que ha pasado aquí toda la vida es que el puente ya lleva como desde el huracán Mich, le carcomió allá, vinieron a hacer un muro y vinieron a hacer un planchón aquí enfrente. Lo que es esto, porque antes era un puente de piedra, entonces le hicieron una parrilla de hierro y fundieron esto. Pero conforme los años va escarbando y escarbando y ayer llegó a su límite el puente que colapsó, colapsó, se hundió, ya el puente está inservible. El 9 de noviembre, el invierno pasado, nos carcomió el río, el muro este de nosotros y se cayó el 9 de noviembre. Fui con el alcalde tres veces y no me ponía atención, hasta el fin me atendió y dijo, sí, esto es un caso de emergencia, no nos tomó en cuenta realmente que era emergencia. Las autoridades en un principio habían estimado las pérdidas en 7 millones de quetzales, sin embargo esto se ha ido incrementando. Aún no hay un dato exacto, pues siguen los trabajos de evaluación de daños, dicen las autoridades. La información que tengo a esta hora con el regreso con ustedes a los estudios, desde Guaguetenango, reportamos Castillo, Noticiero, Guatevisión. En el Congreso avanza el interés para aprobar una nueva ley de la PNC que contempla aumentos salariales cada dos años y hace cambios en la carrera policial, que en los últimos años se han visto señalados por supuestos cobros para promover ascensos. La propuesta comenzará su camino para ser aprobada. Vamos a conocer los detalles con Henry Montenegro. El martes de la semana pasada la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional dedió dictamen favorable a una iniciativa que busca aprobar una nueva ley de la Policía Nacional Civil. La normativa actual para los agentes policiales fue creada hace 27 años y en el último tiempo se han detectado vacíos que han generado diversos señalamientos sobre el actuar de las fuerzas de seguridad. La nueva propuesta contempla un aumento salarial de un 5% cada dos años para los agentes por un máximo de 20 años, sumado a crear el delito para sancionar a quienes fabriquen o distribuyan de forma ilegal uniformes policiales, estableciendo una pena que va desde los 8 hasta los 12 años de prisión. Sin embargo, uno de los temas medulares son los ascensos a criterio de la misma Policía Nacional Civil. Para nosotros es sumamente importante, ya se tienen varios casos denunciados en donde no solamente policías o expolicías hay en este tipo de estafas, sino también personas particulares que usurpan fotografías de policías, inclusive hasta de diputados del Congreso de la República, en donde se aprovechan de este tipo de circunstancias para poder pedir plazas, solicitar traslados. Entonces, este tema no es solamente de academia, sino a nivel institucional e interinstitucional, donde se están dando esta serie de estafas. La propuesta ya fue agendada para este martes, ya que cuenta con algunos consensos y es impulsada incluso desde algunos miembros de la Junta Directiva, como el presidente Nery Ramos, quien hace años fue director de la institución policial. Para Ramos, la iniciativa lleva implícito el mejorar la certeza jurídica en los casos donde los agentes se deben enfrentar a los criminales. ¿En qué institución del mundo ese incentivo va a promover que un policía cumpla con su deber de forma pronta, que es como el pueblo lo demanda? Entonces, el policía se pregunta, si cumplo con el deber, me llevan a la cárcel. Y en ese dilema, muchas veces el policía, aún bajo esas adversidades, va, se enfrenta. Y para no ir a la cárcel, muchas veces dudan. Y dudar ha significado no llevarlos a la cárcel, sino desafortunadamente llevarlos al cementerio. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. El proceso de renovación de cortes está en su etapa final. Este día, la postuladora de cortes de apelaciones continúa con la calificación de expedientes de los aspirantes a magistrados. Sin embargo, amparos presentados podrían atrasar el proceso. Elmer Vargas nos actualiza sobre el tema. Elmer, cuéntanos, vamos contigo. ¿Cómo estás? Rocío, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Nosotros nos encontramos en la sede de la Universidad Rafael Andívar, acá donde continúa el trabajo de la Comisión de Corte de Apelaciones. Acá, este día, continúan las ternas o las diferentes ternas que se han conformado para poder continuar con la revisión de los expedientes de aquellos candidatos que aspiran a poder integrar las diferentes cortes de apelaciones. Recordemos que es para el periodo 2024-2029. Pero, ¿qué ha sucedido hasta ahora o qué podemos informar nosotros? En primera instancia, recordar que la tabla de gradación o la calificación por la cual realiza las revisiones cada una de las ternas es de 64 puntos. Es decir, la validación de todos los expedientes y los documentos que presentan cada uno de los aspirantes. Ellos realizan una calificación y, posteriormente, realizan el puntaje o colocan el puntaje respectivo y que esto permitirá que ellos puedan continuar con este proceso. Vamos a dejarlos ahora con las declaraciones que nos ha dado el presidente respecto a aquellos aspectos que se toman en cuenta, es decir, por amparos presentados y la preocupación que él manifiesta referente a este proceso y que pueda poderse cumplir con los plazos establecidos. Recordando que el próximo lunes 23 de septiembre se tiene previsto que pueda integrarse la nómina final de candidatos al Congreso de la República. Escuchemos. Gracias. Sí, en efecto, se han recibido hasta el día de hoy aproximadamente 15 amparos, dos de los cuales han sido dados con lugar a una misma persona, a una misma postulante. Estamos esperando el transcurso del día de hoy por si acaso se presentaran más amparos y poder hacer la publicación el día de mañana y dar los dos días que la ley manda para que el pueblo se pueda manifestar. Me preocupa un poco porque si esto se sigue dando pudiera dar lugar a que se retracen nuestras votaciones que están previstas para el día viernes. Escuchamos entonces cuáles fueron las declaraciones del presidente Raúl Arevalo respecto a estos dos amparos y quiere decir que se han incluido a dos personas más o dos candidatos que puedan continuar en este proceso. Antes de la presentación de estos amparos, era un total de 1,383 los expedientes o los candidatos que continúan en el proceso. Sin embargo, al incluir a estos dos, sería un total de 1,385 aspirantes que continúan a las diferentes magistraturas. Posteriormente, como les mencionaba, la Comisión de Postulación hará la elección de 312 candidatos, los cuales serán presentados al Congreso de la República, quienes posteriormente estarán eligiendo a 153 representantes titulares y 52, en este caso, suplentes que integrarán las diferentes salas de la Corte de Apelaciones. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora desde la sede de la Universidad Rafael Andívar, en donde continúa el trabajo de la Comisión de Postulación para la elección de magistrado de Corte de Apelaciones. Esta es la información que yo tengo. Yo regreso a los estudios con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Elmer Vargas. Guatemala debuta en el Mundial de Puzal. Las reacciones se las mostramos al regresar por Noticiero Guatevisión. Cinco minutos para las dos de la tarde. La Selección Nacional de Fútbol Sala de Guatemala cayó en su debut en el Mundial de Uzbequistán, donde se enfrentó al combinado de Francia. Pese a que la selección guatemalteca se puso en ventaja con dos goles, se dejó alcanzar y terminó cayendo seis goles a tres contra el cuadro galo. Guatemala comparte grupo con Irán, Francia y Venezuela. El combinado nacional volverá a jugar el jueves y enfrentará a Irán, que es una de las selecciones mejor ranqueadas en el mundo. Irán viene de golear 7 a 1 a Venezuela. Luego del partido, algunos jugadores y el técnico de la Selección Nacional se refirieron al debut en la Copa del Mundo. Triste, es una derrotadura. Creo que competimos en la mayor parte del partido, pero al final no puedes perdonar contra equipos como Francia. Sabíamos que iba a ser complicado y lastimosamente tuvimos fallos que nos costaron el partido del segundo tiempo. Lastimosamente en el segundo tiempo no fuimos tan certeros como en el primero. Y en algunas situaciones, pues, lógicamente estábamos jugando arriba y nos agarraron mal parados y creo que ahí estuvo la diferencia al final.